No lo voy a tomar distancia crítica, me vuelvo a equivocar La historia típica y en un irracional impulso eléctrico Mi corazón corre en tu dirección Me hace tanto mal, tumor errático Te sigo sin pensar, en automático Si doy un paso más, ya no lograré volver No sé cómo retroceder una y otra vez Tengo que luchar conmigo